Venga ya, aquí, exclusiva con el tal Miguel de DLM Ahora sí está grabando Y una buena noticia, por eso está contento él Yo me he rido antes porque vamos a repetir la toma Porque es que es verdad que me ha dado gracia Porque le van a hacer un contrato Y de verdad que es una alegría Que por fin, después de cuatro años Que se dice muy pronto, ¿eh? Cuatro años Cuatro años de investigación en el grupo de Almas Pérez CLM Estoy dando la exclusiva aquí con mi amigo José Antonio Utrera Heredia Gracias, hombre Este no lo sabía ni él No lo sabía ni él Ni mi grupo de Almas Pérez CLM Suscribir a nuestro canal José, cuando quieras te puedes venir invitado De verdad, te doy el corazón Muchas gracias Y... ¿Qué te voy a decir? A si me conoces Que sabes que te aprecio Que me alegro por él Que se lo merece Que ya está bien Y escucharme A todos los que me conocéis, ¿vale? A todas mis admiradoras A todos sus admiradores A todos los de nuestro canal, ¿vale? Y al suyo de Almas Pérez CLM Que podéis ver el programa en Castilla-La Mancha ¿Eh? No sabemos, todavía no sabemos la televisión Bueno, pero... Sabemos que vamos a ir a la televisión Ir sintonizando Que gracias a Dios tenemos a Google ¿Vale? Que Google está casi todo Porque no nos tiene a nosotros Nosotros vamos a... Pero él no viene a nosotros ¿Eh? Con que nosotros vamos a tener que ir a Google Y le vamos a tener que poner las pilas Con que... Eh... José Seamos de ópera José Eh... No sabemos, todavía, la televisión que vamos a emitir En nuestro programa Sí, pero, bueno, más o menos Tiene que ser de Castilla-La Mancha No te lo puedo confirmar Bueno Exclusiva hay que estar atentos Que en el próximo episodio Habrá El primer episodio televisivo Con todos ustedes El Miguel Mi gran amigo Miguel De Almas Perdidas CLM Suscribirá a nuestro canal José Antonio Triaredia El gran colaborador gitano De Castilla-La Mancha Nos vemos en Facebook Buscarnos Y en Youtube Dale el like Da like Like, vale Hasta luego, Lucas Hasta luego